Moda para ver y disfrutar. Para ver y disfrutar es esta colección que rebosa de optimismo que espera ser descubierta en cada una de las presentaciones que se ofrecen a la teleaudiencia del programa. El coralino cobra vida en este pantalón de jean chupín que se combina con remera azul francia de mangas cortas en una apuesta fuerte de matices. La campera de gabardina satinada es una prenda indispensable cuando la brisa se pone un poco fresca. En imágenes un pantalón de algodón con spandex de tendencias étnicas muy original con fantasías geométricas en un dúo de azul marino y beige. Va muy bien con la remera de algodón en la que se lucen las puntillas de las mangas. Lleva como accesorio de moda una bandolera de cuero con profusión de flecos. Esta colección de primavera pone en primer plano la femineidad de la mujer y las polleras cobran protagonismo en todas las texturas y largos. De jean es la que les mostramos y es un buen composé con el cardigan largo multicolor que combina colores intensos y rayas que deja entrever la remera básica muy versátil. En la pasada final, Lorena Ledesma desfila un vestido mini de algodón melange, mixturando grises y beige. La pashmira con borlas en la gama de los tonos pastel le da un delicado touch de color. Puede visitarlas en la dirección que figura al pie de la pantalla y aprovechar todas las promociones con tarjetas de crédito.